¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. 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 pero desde mi punto de vista no supera a su anterior película que se llamaba Agüeros, pero no es lo único que se ha presentado, ¿qué más hemos visto Jesús? Pues bueno, digo, hay varias películas que se deben destacar y refiriéndome nuevamente a lo que tiene que ver con el nivel de la selección, de películas que estamos viendo en competencias, películas mexicanas, ha habido otros años donde también han tenido ese mismo nivel, recordemos cuando estuvo Maquinaria Panamericana, donde estuvo El Mosto de Mil Cabezas, o sea, ese año yo lo compararía mucho con ese año, esto que estamos viendo ahorita, de pronto nos encontramos películas como la de Leona, por ejemplo, me parece que es una de las más logradas, sobre todo es una película redonda, que dentro de todo lo que propone, respeta su propia idea, su propio concepto, que además retoma una fórmula, en este caso el de la comedia romántica, pero de manera muy sutil, llena de matices y para referirse a más una historia juvenil de reafirmación, por ejemplo, y todo obviamente dentro del contexto que tiene que ver con la comunidad judía en nuestro país, yo creo que esa es una película que seguramente le va a ir muy bien, además de otras más que nos hemos encontrado. Sí, Leona, definitivamente es una película que está bien lograda, que tiene mucho potencial con el público, pero no ha sido lo único, a ti te gustó también bastante otra de las cintas que se han presentado aquí, que es Las Niñas Bien. Sí, fíjate que, bueno, como sabemos, parte de una serie de pequeñas historias de Guadalupe Loaesa, y sobre todo toman el universo de la ficción del famosísimo personaje de Sofía, pero únicamente toman al personaje y al universo para contar un guión independiente, de una clase alta en crisis y sobre todo de seres humanos en una crisis moral, ética, que hace que el espectador juzgue afortunadamente, porque esa es la trayectoria de la película, a los personajes. Me llamó también la atención, algo que tiene que ver con la revisión de la historia en muchas de las películas que están en el marco de este festival, es decir, si Museo habla de una clase media en crisis, en un profundo desengaño, en la nadería absoluta, que es parte del relato general que lleva Alonso Ruiz Palacios, esta película de Niñas Bien está hablando de otra clase social en una absoluta crisis, y ese ha sido un tema central de este Festival de Cine de Morelia. Justamente es un tema que predomina en esta edición, porque también la refleja en una película, la película más esperada de este festival, que es Nada más y nada menos que Roma, de Alfonso Cuarón, nosotros ya la vimos y esto es lo que opinamos. Bueno, empezando porque creo que es la película que se convierte en la gran protagonista del festival, va mucho más allá de lo que representa la verdad First Man, aunque fue la inaugural, la verdad es que la película más esperada, y además por los alcances que tiene a nivel cinematográfico y lo que le envuelve, porque viene pues es producción de Netflix, todo esto que tiene que ver, hace que sea la gran película del festival. Ahora en cuanto a valores cinematográficos, es una película impecable, que hace una reproducción de una época y de un episodio cultural casi antropológico, así de una exactitud apabullante, que además nos habla sobre el violento transitar de la existencia a distintos niveles, yo creo que es una estupenda película, y por supuesto ahorita es la que todos quieren ver. Sí, los boletos se acabaron desde antes de que iniciara el festival, Alfonso Cuarón estuvo aquí el miércoles en una visita fugaz, la película va a llegar a Netflix, justamente ya lo anunciaron en diciembre, va a llegar a poquitos cines también, pero es importante mencionar que esta película representa a nuestro país rumbo a los premios Oscar, y podría convertirse en la primera cinta mexicana que se lleve el galardón a la mejor película de lengua extranjera. Sí, pues fíjate que es una película que su entorno narrativo lo centra en la colonia Roma de la Ciudad de México, pero más allá de eso toca sentimientos universales, es decir, lo puede ver cualquier espectador en X país del mundo, y evidentemente le va a tocar sentimientos muy profundos. Yo creo que la película sigue esta misma línea que he comentado aquí a lo largo del programa, de hablar de la historia, no sólo de un país, sino de una generación en un momento determinado, en torno a eventos aparentemente pequeños, la trayectoria de una clase media en crisis, de una clase media con desencuentros, con encuentros, con alegrías y con tristezas, y eso resulta absolutamente universal, además de que la dirección de arte de la película incide, por supuesto, en la emoción del espectador. Sí, ya lo decías, el trabajo de dirección de arte de Eugenio Caballero es extraordinario, la recreación del México de los años 70 no tiene reparo, son casi fotografías en movimiento, la película es, como ya lo decía Jesús Chavarría, es impecable de pe a pa, y aquí también se aventura Alfonso Cuarón a hacer la fotografía, es algo curioso. Sí, que se ha comentado mucho alrededor de este hecho, de que él salga el crédito de la fotografía totalmente, porque además la película, por supuesto, te refiere a trabajos del cine mexicano clásico, cuando la ves no puedes dejar de pensar, obviamente, en El Indio Fernández y Gabriel Figueroa, entonces, es una de las partes más importantes de la película, más allá además de las interpretaciones, de que los actores están en el punto exacto para mantener el tono de principio a fin, tener enganchado al espectador y mostrar una cara muy distinta de ese México que está intentando reproducir, porque no es que haga tampoco una reproducción exacta por hacerlo, sino además lo llena de ensoñación, es como él también pretende recordarlo. Sí, él mismo ha mencionado en otras ocasiones que la película, pues tiene un 80% de sus recuerdos, así los quiso plasmar. Fíjate que me estaba acordando de la ópera prima de Alfonso Cuarón, que también reflejaba mucho del lugar donde viene este director, frases como, ¿quién te enseñó tanta mamada? Los maristas, ¿por qué? No, por nada, ¿no? O sea, algo que reflejaba el origen de este director, de dónde parte y frases, sonidos de Roma, que evidentemente nos dejan muy claro de dónde parte este director. Y lo comento por lo siguiente, lo comento porque un hombre que ha llegado a ganar premios Oscar, a mí me llama la atención a nivel de la creación artística, cómo puede tener tan presente el lugar de donde viene y de esa manera tocarnos el corazón. Es impresionante en este sentido. Si los olvidados hablaba de la tragedia, de la pobreza y de otros escenarios, llega Roma ahora y nos vuelve a tocar esos sentimientos, nos vuelve a tocar otro sector de México, pero con legitimidad. Es legítimo porque es arte, por eso lo es. Pues sensacional, nosotros ya nos estamos despidiendo y además como dato curioso, no hay que mencionar que recientemente dos películas filmadas en blanco y negro se llevaron el premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa, una es el pianista y la otra es Sida, Pablo Pablicopsi, que también aquí está en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Ojalá lo encontremos y lo podamos entrevistar. Muchas gracias Jesús. No, al contrario, gracias a ustedes por darle un vistazo a este episodio y bueno, ahí nos vemos en lo siguiente. Gerardo. Encantado sobre todo de estar aquí con mis compañeros y amigos en La Marquesina y sobre todo de estar viendo buenas películas. Hasta el momento, ¿eh? Hasta el momento. Pues ahí lo tienen, yo soy Julio López y esto fue Marquesina 22. Marquesina 22.